Charly Chúbelo, a ver No le hace mucho caso, no? No le va a dar ningún caso Pero no hay gatos Aquí hay otra, mira ¿Quién es? ¿La gatita? ¿Has visto la gatita? Un machita ¡Nouse! ¡Hola, Nouse! ¡Hola, Nouse! Ven, Nouse ¡Nousey! Charly Charly, Charly, Charly Charly Estos son los gatitos Mira los gatitos Mira, mira Mira la gatita Allí creo que hay otra Vamos a ver dónde está la otra gatita ¿Hay? No hay Está explorador Debajo de la cama Los cambios de luz ¿Sabes que no lloramos? ¡Eh! No hay No hay No hay No hay